¡Gracias! 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 Yo prefiero ir a Habana para poder ser feliz Yo la vi, yo la vi, no me perdonan Háblame como soy, no me perdonan Si te quiero a ti, no todo mi día, no al ritmo Si mi miedo estaba manchada, me pones y te arreglarla Me vengo, no quiero que me desvive Cuando me manda el saca, me gusta mi manchaca Le encanta el verbo y la cervecita en la casa Si mi miedo estaba manchada, me pones y te arreglarla Me vengo, no te espives, no te mordes Cambio! Bueno si, tu lo que estas locas, tú compares de lajito Valo de vosotros, si no lo contigo Estas locas con compares de lajito Ventamos en el barco, me vengo, vamos a romperos contigo Estas locas con compares de lajito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!